Gente, se sortió la Copa Libertadores y sí, nos tocó una fase de grupo complicada. Ya vemos acá al Corinthians de Brasil, uno de los grandes del continente, uno de los más grandes de Brasil. Ya supo ganar la Copa Libertadores a nosotros, nos ganó la final. Pero bueno, siempre es complicado un equipo brasilero. El All Ready, no sé si se dice así o no se dice así en los comentarios, seguramente me van a estar corrigiendo. Pero es un equipo de Bolivia, de un poquito más allá de la altura de La Paz y va a ser complicado. Siempre es complicado viajar a la altura de La Paz. Y el Deportivo Cali, señores. El Deportivo Cali de Colombia es otro equipo complicadísimo que siempre en la Copa Libertadores da que hablar. Ahora no tiene un buen presente en el terreno local, pero la Copa Libertadores es diferente. Ir a jugar a Colombia es complicado. Pero bueno, estos tres obviamente deben estar preocupadísimos porque le tocó Boca en el mismo grupo. Le tocó el más grande de América, así que deben estar preocupados ellos por nosotros y no nosotros por ellos. Boca es el más grande de América y tiene que clasificar sí o sí a octavo de final, independientemente de quién le toque en el grupo. No me importa si es el grupo de la muerte, si no es el grupo de la muerte, si es Corintian Deportivo Cali, si lo hubiese tocado Flamengo. ¿Quién le toque? Esto es Boca y Boca está por encima de todos y Boca es el más grande de todos y todos se tienen que preocupar por Boca. Después obviamente podemos ganar, perder, pero a priori todos deben estar preocupados por Boca. Así que vos qué opinás de esta primera fase que le toca a Boca. Grupo complicado, ¿no?